La otra noticia son los resultados de la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada entre el 9 y el 15 de enero de este año entre 1.205 personas en todo el territorio nacional con un margen de confianza del 95%. El principal hallazgo de esta encuesta es que la mayoría de los nicaragüenses consideran que el régimen Ortega Murillo ya no puede resolver los graves problemas económicos y políticos que les afectan, mientras que las críticas de la población hacia la gestión de la vicepresidenta Rosario Murillo son incluso peores o mayores que el nivel de desaprobación de la gestión del presidente Ortega. Elmer Rivas nos presenta un reporte especial sobre la encuesta de Sid Gallup. La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup revela que los nicaragüenses perciben la crisis política como el principal problema que enfrenta el país, mientras que la crisis económica es el principal problema para los hogares. Al 51% de los encuestados les resulta poco probable que el régimen de Daniel Ortega pueda resolver la crisis, frente a un 37% que dijo tener esperanza en que el dictador encuentre alguna solución para el problema que afecta a las familias. Según la encuesta realizada en la primera quincena de enero, el 28% de los encuestados dijo que el principal problema que tiene el país es la crisis política que vivimos. Este ítem supera el alto costo de la vida con el 20% y el desempleo con 16%, aunque combinados, predominan las manifestaciones de la crisis económica. Otros de los desafíos que enfrentan los ciudadanos son el crimen con el 5% y la atención médica con 5%. En el ámbito familiar, la percepción sobre el principal problema de los hogares está dominada por el costo de las necesidades básicas, como principal preocupación del 38% de los encuestados, la crisis política en segundo lugar con el 17% y el desempleo continúa puntuando en un 15%. Respecto a la situación económica actual, la encuesta refleja que la sociedad se ha polarizado en tres grupos y se acorta la brecha entre quienes indican que la situación está peor, igual o mejor. El 47% considera que la situación económica es peor o mucho peor que el año pasado. El 34% afirma que está igual y el 19% considera que sus finanzas han mejorado en el último año. Según la encuesta de Sid Gallup, en la evaluación de Daniel Ortega como presidente, el 42% considera que lo hace mal y muy mal, mientras que el 27% le otorga una calificación buena o muy buena. Un 31% le otorga una calificación regular. La vicepresidenta Rosario Murillo resulta peor evaluada que su esposo. Las críticas negativas son mayores y los ciudadanos tienen la idea de que ella es quien en realidad gobierna. En enero de 2018, el 77% de los encuestados opinó positivamente sobre el desempeño de Murillo, versus un 16% que catalogó negativamente su actuar. Este año, el 50% de los ciudadanos valoraron muy mal su gestión, mientras un 27% la valoran positivamente, obteniendo un índice neto de menos 23%. Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque se evalúan mal en sus gestiones, se mantienen en el poder con un grupo sólido que los acuerpa, básicamente de seguidores andinistas que se destaca como el grupo mayoritario y que aprueba su labor de gobierno. La mayoría absoluta manifiesta no tener preferencia política partidaria, dice el resumen de la encuesta. Los asaltos con violencia se han incrementado y los expertos en seguridad sospechan que el aumento en los delitos tendrían conexión con las bandas paramilitares que continúan armadas y a sus anchas en el país. Esta es la expresión de alrededor de la mitad de los ciudadanos, en especial los mayores de 40 años de edad o que han visto desmejorar la economía familiar. Entre los andinistas, el sentimiento de que la seguridad ha mejorado es similar al de que es la delincuencia la que gana terreno, afirma Sid Gallo. El 47% de los ciudadanos opinaron que ha habido un incremento de la inseguridad. Sin embargo, entre los andinistas, el sentimiento de seguridad ha ido mejorando. Mientras un 21% de la población, la mayoría sandinistas, considera que la delincuencia ha disminuido. Esas son las conclusiones de la encuesta de Sid Gallo. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.